muy buenos días qué tal cómo les va cómo están ustedes hoy venimos con patitas de pollo porque pechugón tiene unas patitas de pollo que son lo mejor que hay con o sin piel entonces qué más que comer patitas de pollo al estilo del sur podemos hacer también de alitas pero hoy hacemos de patitas de pollo porque estas patitas de pollo parecen como decimos los paraguayos nos parece luego de guau de lindas que son miren ustedes gorditas carnosas yo les saqué la piel si ustedes quieren hacer con la piel pero por supuesto miren qué maravilla verdaderamente es rico y especial para el verano vienen en un buen envase ya todo congelado son una maravilla así que esa es la propuesta de hoy acompáñenme vale la pena yo le estoy esperando acá mientras ustedes terminen lo que tengan casi mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta por eso elijo primicia que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita no Pechuburger, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural Comenzamos entonces, fíjense Yo voy a poner los guantes Y empezamos, hay tantas formas de condimentar Tantas recetas, cada uno tiene la mejor receta La más rica, todo le queda bien al pollo La mostaza, el orégano, la páprica, el comino La salsa de soja, el ajo, las hierbas aromáticas Tantas especias también Y bueno, así que no hay riesgo de fallar Fíjense, tengo aquí ya las patitas Lo ideal es por ejemplo hacer a la mañana Poner un papel film a la heladera Y preparar a la noche o la noche anterior Yo voy a comenzar con comino Voy a empezar con comino Un poquito de comino No se va a pegar tanto Para eso, para empezar Después vamos a mojar Pero para empezar, fíjense Bien seco el pollo Sal Esta vuelta yo no soy muy amiga de la sal Para las marinadas Pero acá sí Estamos Un poquito de orégano Puede ser tomillo Este orégano también es de primicia Un poquitito de ají picante Que no va a ser tanto Pero un poquito Pimentón Miren todo lo que lleva Ahí Bueno, ahora Mostaza Mostaza Vamos a poner así Después vamos a empezar A mover esto Salsa de ajo También de primicia Ahí estamos Qué de cosas que le ponemos Pero esto va a quedar riquísimo Jugo de limón Salsa de soja Acá Perfecto Así entonces Ideal Si no tienen salsa de soja Bueno Pican dos dientecitos de ajo Pero lo importante es así El limón La salsa de soja La mostaza Pimentón Ají picante Ahí Hay gente que le pone aceite Saben que si fuera una pechuga Por ahí yo le pondría ¿Por qué? Porque es una carne más magra Pero Acá yo no Así entonces Lo ideal Una marinada de horas De horas Por el momento Yo así nomás Dejo ahí Y estamos Perfecto Ya está Quieren tener mucho tiempo así Que es lo ideal Papel film A la heladera O si no Un día antes Mejor Una marinada De 12 horas Ideal De 18 horas Por supuesto Y cada tanto Dar vuelta Y hacer rotar un poco Ordeno un poco todo Y nos vemos enseguida Ahí tenemos Aquí El bollito Marinándose Lo que puede Acá Panko Panko Un poquito de sal Ahí Almidón Aquí estamos Voy a mezclar Harina de maíz Nuestra harina de maíz Aquí Le voy a poner Un poquitito De orégano Que bien huele Ahí estamos Perfecto Mezclo muy bien Orégano Ahí estamos Retiro esto Y ya tengo Por el momento Acá Rompo el ligue No hay que batir Romper el ligue Ahí Un poquito de sal Pimienta Ahí estamos Suficiente aceite Inclusive Voy a poner ahora Un poquitito más Ahí está Más fuerte Ahí Voy a calentar Muy bien Mezclo Ya está Ya tengo todo Lo que tengo que tener Acá Aquí también Mezclando bien Ahora sí Papel absorbente Si nosotros Cocinamos 6 minutos Si son alitas Y 9 a 12 minutos Si son patitas Esto está Perfectamente Cocinado Así que Está caliente No vamos a poner El aceite Vamos a mantener A 160 grados Así que Ahí vamos Voy a achicar Nuevamente Ahí Papel absorbente Acá Porque si no Deberíamos Introducir al horno Yo no quiero Introducir al horno Pero lo que quiero Es comer la patita Y que esté Totalmente Cocinado Así que tenemos Que calcular Esos minutos A veces me dicen Pero a mí No se me cocinó En ese tiempo Tal vez Las patitas Estaban Recién descongeladas Muy frías Y eso también Hay que tener en cuenta Fíjense Cómo se va Oscureciendo La patita Se va llenando De sabor Ya tengo todo Y ahora Esperamos un ratito Que se caliente El aceite Ya tengo acá Entonces Vamos Voy a sacar Esta patita De abajo Ahí Acá No ponemos Al huevo No ponemos leche Agua No Porque el huevo Sería liga El pégalo Todo Y con agua O con leche No Y ahí Directamente Ahí Presionamos Bien Y ya tenemos Nuestra patita Lista Acá Acá también En la parte superior Y vamos Ahí Vamos por otra Que más rico Que esto Ya tenemos nuevamente El huevo Y el rebozado Fíjense Ahí se va Cocinando Cualquier cosa Que vemos Que toma Muy pronto Color Entonces Bajamos La temperatura Por ahí Me quedó La duda Prendo El horno 160 Y 3 4 minutos Al horno Ya estamos Ahí Sacudo Ahí vamos Ahí tenemos Perfecto Perfecto Fíjense Ahí va Ponemos uno tercero Seguimos Pechumilas Crujientes Doradas Y económicas Que rico Pechugón Deliciosamente natural Mis hijos Tienen gustos Diferentes Y para mí Es importante Poder darle A cada uno Lo que le gusta Por eso Elijo primicia Que tiene Toda la variedad De alimentos Que mi familia Necesita Diferentes 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 Y todos los ingredientes como ya le dije Primicia, tan rico que nadie puede resistirse Pechunuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo Muy fáciles de cocinar ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural Aquí estamos sacando las primeras patitas y van saliendo más Ya les quiero mostrar calentitas, calentitas y la salsa Una salsa barbecue riquísima que combina con esto increíble Podemos poner salsita mayonesa, salsita de ajo, de hortalizas, salsa barbecue Y con estas patitas, ¿qué más podemos pedir? Muchísimas gracias por la preferencia Nuevamente les digo, gracias a los oficiantes Podemos seguir nosotros conversando Y en este espacio de la cocina de Sarita Nosotros nos vemos prontito con propuestas de Navidad Propuestas ricas, fáciles y sobre todo prácticas para esa fecha Que a veces estamos tan estresados que ni siquiera podemos disfrutar No vale la pena Disfruten de la vida Disfruten de las cosas lindas que nos da Disfruten de la familia y de la buena comida Nosotros nos volvemos a encontrar Recuerden siempre, 12 menos cuarto en punto Si Dios quiere, ahí estaremos Hasta entonces ¡Suscríbete al canal!